En la delicia de Maite cocinamos croqueta de patatas y atún Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es cocer nuestras patatas, podéis hacerlas tradicionalmente como estoy haciendo yo en la olla con agua con sal O si tenéis prisa podéis hacerlo en el microondas Cuando pincháis las patatas con un cuchillo y veáis que se introduce fácilmente y se sale bien Pues ya están las patatas cocidas Las escurrimos, le quitamos el agua y dejamos que se enfríe Una vez que nuestra patata esté enfría o templada ya podemos pelarlas Podéis cocer las patatas también peladas pero de esta manera siempre cogen muchísimo menos agua de cocción Una vez que tengamos todas las patatas peladas las vamos a poner en un bol troceadas Y con un simple tenedor vamos a machacar y hasta hacer un puré Una vez que tengamos bien machacada nuestras patatas añadimos sal y pimienta negra Que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Cuando ya tengamos estos ingredientes mezclamos Ahora le toca el turno al atún Yo he utilizado atún en aceite Le he quitado bien el aceite y se lo he añadido a las patatas Ahora queda mezclarlo Si veis que os cuesta un poquito lo que tenéis que hacer es añadir un poquito de aceite del atún Ponemos los huevos en un plato, un poquito de sal y batimos Como estáis viendo ahora en un plato tenemos los huevos y en otro plato tenemos el pan rallado Pues ya lo único que queda es hacer la forma de croqueta con nuestras patatas y atún Pasarlo por huevo Luego pasamos por pan rallado Y ya tenemos nuestra croqueta lista Esto por supuesto lo vamos a hacer con toda la masa que tenemos Si hacéis como yo lo que hago es que hago bastante masa Y llegado en este momento cuando ya tengo todas las croquetas empanadas Lo que no vaya a utilizar las congelo Y así tengo siempre nuestras croquetas de patatas y atún Podéis echarle un poquito de imaginación a la cosa y ponerles otros ingredientes Por ejemplo podéis ponerle un chorreón de tomate frito que le va a dar color y le va a dar sabor También podéis ponerle otro tipo de ingredientes como por ejemplo pueden ser gambas o mejillones Ya sabéis la imaginación en la cocina es primordial Una vez que las tengamos empanadas las freímos o bien en la sartén o en una freidora Y aquí tenéis terminadas las croquetas de patatas y atún Una receta fácil, rápida y rica rica Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas croquetas de patatas y atún Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de la delicia de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música